Gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar al Banco Central de Argentina, a su presidente, por esta invitación y por participar en esta interesante charla. Bueno, yo voy a hablar sobre convergencia en la inflación. Y es muy interesante porque nosotros durante mucho tiempo, casi 20 años, prácticamente no hemos tenido inflación y ahora sí. Y tiene cosas muy malas, por supuesto, la inflación es mala en sí mismo, pero tiene una cosa buena que ayuda a recordar que la inflación existe. Y, por ejemplo, mis hijos no sabían lo que era la inflación. Yo tengo casi 60 años, viví en Chile, cuando la inflación era en 300, 400%, y por lo tanto es una buena lección. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, está hablando por acá entonces. Ok, entonces. Bueno, contarles que, a modo de introducción, cuáles son los últimos desarrollos en la economía chilena, en particular en esta materia. Nosotros tuvimos un pic de inflación de 14,1 en agosto del año pasado, nuestra meta de inflación es 3. Y ha ido decreciendo en línea con lo que hemos anticipado. De hecho, la última cifra, de mayo del año 2023, el de junio va a salir en los próximos días, tenemos un CPI o IPC de 8,7%. Y, obviamente, con una tendencia, presumiblemente, hacia la baja. Pero esto es una cifra que no nos deja tranquilos. 8,7 es un poco menos de tres veces de la meta. Y si miramos la inflación core, ha bajado mucho más lento y tenemos casi 10%, 10% en más de tres veces, como ha reiterado nuestra presidenta Rosana Costa, esto no nos deja conformes. Bueno, la reducción de la inflación ha sido posible porque se han ido resolviendo algunos desbalances que tuvo la economía chilena después de la pandemia. Desbalances importantes, que voy a explicar más adelante. Y si uno considera la evolución a partir de una restricción monetaria impuesta por el Banco Central y una consolidación fiscal que también ha ayudado, hay que reconocerlo, hemos logrado ir reduciendo la inflación y reduciendo, lamentablemente, el costo de esto, de tener más inflación y reducirla, es en la actividad. Y eso es lo que hace el Banco Central, estabiliza el ciclo. Al menos un Banco Central con el mandato del Banco Central de Chile. Y esto se ve, sobre todo, el ajuste se ve en la demanda interna y en el consumo privado. Y esto es lo que nos ha permitido o nos está permitiendo llevar la inflación hacia la meta. Entonces, si todo va bien, de acuerdo a lo planificado, probablemente nosotros vamos a comenzar pronto un ciclo de reducción de tasas de interés, que es lo que voy a explicar en las láminas siguientes. Entonces, como les decía, la inflación anual alcanzó el 14,1%, básicamente determinada por un exceso de liquidez, por transferencias directas, que voy a explicarlo más adelante, y por los, como ya han explicado largamente, unas restricciones a la cadena de suministro, shock de ofertas, que tienen que ver con la pandemia, con la guerra u otros. Y voy a explicar que la parte externa, lo que llamamos shock de ofertas, ha sido más o menos común a todos los bancos centrales, pero el exceso de liquidez es algo completamente idiosincrático a Chile, y fue, además, muy importante en términos de magnitud. La política monetaria reaccionó, por supuesto, de manera fuerte, subimos la tasa a 11,25, como se aprecia a la derecha de la gráfica, siendo que, en realidad, son tasas bien poco que nos estábamos acostumbrados, lo normal era que nosotros estuviéramos en equilibrio tasas alrededor del 4%, más o menos. Entonces, ustedes pueden ver ahí en la gráfica de la izquierda, que se repite en esta otra lámina, que la inflación ha ido decreciendo, pero, por supuesto, mucho más la de volátiles, pero la core se mantiene en nivel de 9,9, y si ustedes pueden ver ahí una pequeña... Ahí no funciona, no importa, pero se ve un 9,9 en la parte roja de la izquierda, y si nos vamos a la gráfica de la derecha, ustedes pueden ver que este decrecimiento en la inflación core se ha dado básicamente en bienes, que probablemente tiene que ver con algunos alivios de la guerra, pero no necesariamente en servicios. Los servicios core, de hecho, si uno tirara una línea, todavía están acelerando. En la punta se ve una reducción, pero todavía es muy baja, y por lo tanto está en una cifra de 9,3 que no nos deja cómodos. Esa es la inflación más pegajosa, la que cuesta más, que está asociada naturalmente a los salarios, que de su vez se van a reajustar por este índice en los meses siguientes. Entonces, la inflación es cierta, y veamos el vaso medio lleno, ha ido cayendo en un contexto en que la economía ha hecho el progreso de ajustarse, y sobre todo reduciendo el sobregasto de los años previos. Entonces les muestro tres gráficas, el del lado izquierdo está el Activity Gap, bajo diferentes metodologías, eso muestra esa área churada, es que tomamos todos los modelos que hay, pero como ustedes saben, bien saben los macroeconomistas, el Output Gap tiene el problema en que hay una variable que no la conocemos, que es el producto potencial, y por lo tanto es un inobservable. Y como es un inobservable, uno siempre tiene dudas de esta variable. Pero si nos vamos al gráfico del medio, donde vemos diferentes medidas del labor market, muestro dos, uno es el labor turnover, que muestra que hay una destrucción de empleo mayor a la contratación, que es la línea azul, ya estamos bajo cero, negativo, y lo mismo pasa en el desempleo. Acá el desempleo está medido, cómo se comporta con respecto a su promedio, y obviamente una cifra negativa significa un desempleo más alto. Si miramos nosotros, las otras medidas que nos ayuden a interpretar si el Output Gap es correcto o no, la capacidad de la economía y sobre todo la generación eléctrica también muestran descenso importante, y por lo tanto uno con estos antecedentes diría que efectivamente el Output Gap se está reduciendo, y diríamos que volver a valores negativos pronto. También nos ha ayudado mucho, como mencionaba, el alivio de la presión de costos, se ve especialmente en la gráfica de la izquierda, el petróleo y los alimentos han ido cayendo después de este pic por la guerra, los costos de transporte también, o sea, refleja los problemas de la cadena logística que tuvimos post pandemia, y diría que la apreciación del tipo de cambio real, de hecho, ustedes pueden ver ahí, hay dos pics que se producen en la gráfica de la derecha, el primer pic que se produce el año 2019, el estallido social, y el segundo tenía que ver con una percepción de que la economía chilena entraba en cero desequilibrio por la cuenta corriente, la balanza de pago, lo voy a mostrar más adelante, y sobre todo por un uso de retiros de fondos de pensiones que iba a generar una jibarización del mercado de capitales. Eso no fue una buena noticia para el mercado, nosotros nos enfrentamos depreciaciones importantes que afortunadamente se han corregido, se han corregido por una serie de factores, y por eso uno ve ahora en la punta, a la derecha, el tipo de cambio real está bajo su promedio. En los meses recientes, la evolución de la actividad y la demanda ha ido en línea con lo que pronosticamos en el IPOM de marzo, Informe Política Monetaria para los Traductores, Monetary Policy Report, pero recién publicamos el Monetary Policy Report de junio, y naturalmente todavía es muy temprano para evaluar con respecto a ese informe. Sin embargo, con respecto a marzo, ha ido todo bastante en línea, tenemos alguna sorpresa, una muy importante, que es una brusca caída en las importaciones de bienes de consumo de las familias, que está asociada naturalmente a que estas inyecciones de liquidez se agotaron, y eso es una sorpresa muy importante que nos permite mirar con mucho optimismo el futuro en términos de inflación. Y esto es lo que reflejo acá, acá hay una gráfica que muestra la notable caída de los productos importados, particularmente bienes durables de la familia. Entonces, déjenme ponerle un paréntesis. En la pandemia tuvimos un doble shock de oferta y demanda, todos sabemos eso. Ese doble shock se fue corrigiendo en parte con los avances sanitarios, pero también con ayudas estatales, o más bien, hablemos de transferencias directas, porque no fueron solo ayudas estatales. Chile, especialmente en el 2021, o sea, ya había pasado un tiempo de la pandemia, ya estábamos volviendo a trabajar, podíamos movilizarnos. Chile, en el año 2021 y el año 2022, a través de dos mecanismos de transferencias directas. Número uno, ayudas universales del gobierno financiados con deuda pública, lo que se llamaron los IFES. Dos, retiros de fondos de pensiones, que si bien es cierto, otros países también lo hicieron, como Australia y Perú, en el caso de Chile, fueron de una magnitud muy grande. De hecho, si uno mide estas transferencias directas en términos de PIB, en Chile la cifra fue 30% del PIB. Yo entiendo que Estados Unidos alrededor de 20, que es de los más grandes del mundo. Entonces, esto es un shock enorme. Entonces, si ustedes miran acá, la línea de consumo durable, que uno ve una línea celeste, que se mueve poco durante, tiene por supuesto volatilidad, pero se mueve poco entre el 2013 y el 2021, cae en la pandemia, naturalmente, por el miedo a perder el trabajo, pero después con estas ayudas directas se expande de 100 a 180, o sea, 110 a 180, incluso menos, porque llegó a negativo. O sea, prácticamente se duplica. Y eso veíamos a los chilenos cambiando autos, cambiando televisores, comprando cosas, porque tenía hasta ayudas directas que eran retiros de fondos de pensiones. Eso se ha ido reduciendo. Ustedes pueden ver en la parte derecha abajo que los bienes durables ya están cayendo cercano al 30%, y casi un 20% en términos trimestrales. Y eso naturalmente alivia la inflación, pero todavía la de servicios se mantiene en terrenos positivos. Entonces, sabemos que para bajar la inflación tiene que haber un costo, pero todavía eso está en 0,8. Entonces, estos desbalances se han reflejado en, naturalmente, un mayor desempleo, como se explica en la gráfica de la izquierda, una menor participación, ha ido recuperando la participación laboral, pero es menor a la que teníamos antes de la pandemia, que era aproximadamente 64%. Ahora estamos en algo así como 61%. También vemos las expectativas de contratación de trabajadores por parte de los empresarios, lo que se llama el Employment IMSS, o el One Line Job Posting Index, que es un índice que tomamos las ofertas laborales de Internet y muestran también una declinación. Y el otro factor importante que ha reducido la demanda o la demanda intenda, el consumo privado, ha sido el apretón de condiciones de liquidez, el Household Financial Burden and Delinquency, que se ha elevado e incluso ha vuelto a niveles algo sobre la normalidad o algo sobre los valores más altos de la normalidad. Eso, sin ser dramático, ha permitido ir reduciendo el consumo privado, después de un gran aumento, como les mostraba en la lámina anterior. En términos, acá no tenemos tantas novedades, en términos de la formación bruta de capital fijo, vemos que tuvimos una gran caída en la pandemia, naturalmente, como todos los países, después hubo una recuperación importante, en particular en maquinaria y equipo, que es lo que uno tiene que reemplazar primero, pero nuevamente hay una relativa contracción que naturalmente tiene parte que ver con la fuerte política monetaria que ha implementado el Banco Central de Chile. También recordar que estas mismas ayudas generaron un gran déficit fiscal y en el último tiempo se ha producido una consolidación fiscal, el gasto público se redujo significativamente también, que también colabora en parte a estas cifras generales. Si miramos los fundamentos que apoyan la inversión, los datos son mixtos. Por un lado, tenemos una importante apreciación del peso chileno. De hecho, incluso esto ha sido después de que el Banco Central ha anunciado distintos programas de compra de dólares spotty forward y se ha mantenido relativamente estable en torno a los 800 pesos por dólar y ha sido en línea, incluso cayó el peso antes en Latinoamérica, pero ahora Latinoamérica ha estado apreciándose más que nosotros, pero en todo caso eso evidentemente ha ayudado. la tasa de interés ha bajado muy poco, en Latinoamérica se expresa mucho más, probablemente esto tiene harto que ver con Brasil, que ha ido, tiene perspectiva de baja tasa importante, pero es uno de todos estos factores, considerando que las condiciones financieras son todavía duras, hace que la dinámica de inversión hacia adelante no se ve muy auspiciosa como se ve en la lámina de la derecha, o sea, en términos de billions of dollars, esto es una cifra, no es muy alta, hacia adelante, de acuerdo al catastro de inversiones que nosotros recogemos. Esto es clave, la cuenta corriente de la balanza de pago, que en el fondo es el exceso de gasto sobre la capacidad de la economía chilena. La economía chilena soporta un déficit de balanza de pago entre menos 2 y menos 4%, como ustedes pueden ver en la gráfica en los primeros años, entre el 18 y el 21, bueno, ahí está la pandemia, pero producto de estas mismas transferencias directas, y yo les decía, bueno, la gente compró bien en términos durables, se reflejó naturalmente 30 puntos de PIB, se tiene que reflejar naturalmente en la cuenta corriente. Nosotros llegamos a tener cercano a 12% de déficit en la cuenta corriente. Eso, naturalmente, no fue bien visto, eso explica en parte la depreciación tan grande que nosotros nos enfrentamos el año pasado. Yo les decía que hoy día el tipo de cambio está a 800 pesos, a mediados del año pasado llegamos sobre 1.050, o sea, se ha reducido mucho, pero obviamente en línea porque se ha hecho el ajuste, se subió la tasa de interés, se está consolidando el gasto fiscal y esto permite tener hoy día anualmente un déficit cercano al 6,5, 7, pero en el último trimestre incluso fue positivo, o sea, obviamente esto 12 meses para atrás todavía es negativo, pero en el último trimestre ya se ve, como ustedes pueden ver ahí, el rombo azul a la derecha arriba que ya estamos en terreno positivo. Y esto es una muy buena noticia para reducir la inflación. También es cierto que Chile ha vivido distintos conflictos, tampoco es muy distinto a lo que ha pasado en otros países, siendo vistos como uno de los países más estables de la región, tuvimos un episodio de violencia, de mucho enojo en la población y eso voy a decir porque no me puedo pronunciar más sobre eso. Y entonces nosotros medimos un índice de incertidumbre económica que se llama DEPOC, que lo que mide es la conflictividad no sé cómo se dice conflictividad en Twitter. Entonces toma noticias económicas y políticas y ve que dan hay una metodología para eso no voy a dedicarle más tiempo a eso para no gastarme el tiempo. Mide la conflictividad en las noticias políticas y económicas en Twitter y eso generalmente anticipa depreciaciones cambiarias cuando este nivel se incrementa e incluso en medio del estallido social ya se podía ver algo antes. Entonces esto es muy interesante pero lo que muestra es una reducción de la incertidumbre política económica económica en este caso que se va viendo hoy día estamos en niveles bastante más bajos que el promedio. Entonces esto también es un buen indicador y apoya la apreciación del peso chileno que les mostraba recientemente. Yo les había dicho que teníamos la inflación en 8.7 y la CORE en 9.9 esa es la spot la headline la headline de la CORE pero son las dos spots pero ¿qué pasa con las expectativas? Entonces nosotros tenemos muchas medidas de expectativas tenemos primero los precios que ya lo voy a mostrar en una lámina anterior como tenemos tantos papeles indexados a la inflación podemos saber cuál es la inflación esperada en cada parte de la curva la inflación esperada a un año a dos a tres a cuatro que es lo que va capturando el mercado pero acá tenemos a la izquierda tenemos dos dos encuestas una que además es muy importante porque nuestra esquema de metas de inflación es alcanzar un 3% en un plazo máximo de dos años ojalá antes que eso y entonces les muestro dos una es la la encuesta de operadores financieros Financial Trader Survey que muestra que primero yo me centraría entre el 17 y el 21 los traders son más son más sensibles en el sentido son más volátiles mostrar una inflación en torno a tres o algo más bajo que eso pero muy cerca y la otra es la de los economistas que se les pregunta 60, 70 economistas de Chile y generalmente es tres a dos años bueno en medio de todos estos fenómenos de gran gasto privado por las ayudas directas esto se se fue muy alto y ambas encuestas hoy día volvieron al 3% como se ve en la parte derecha del gráfico izquierda también tenemos una encuesta muy reciente por eso tiene tan poco tiempo que es la encuesta de la derecha que es la encuesta de determinantes de expectativas de precios encuesta de determinantes expectativas de precios que lo hacemos a 300 empresarios entonces es interesante porque los empresarios tienen tienen una expectativa siempre más alta o sea lo ven en 7 casi a un año y 4 y medio 5 a 2 años por lo tanto no tenemos mucha historia pero también muestra que va bajando o sea esto es sintomático de que este ajuste se está produciendo vamos a las proyecciones voy a traer un poco más rápido para completar el tiempo nuestro esquema o nuestro monetary policy report indica que vamos a converger al 3% en el año 2024 a finales del año 2024 o a principios del año 2025 y eso es lo que muestra esa gráfica tanto la la inflación total como la course in volatil que se va a demorar que se va a demorar un poquito más que la línea verde pero vamos en esa línea cuál ha sido el efecto obviamente reducir los desbalances macroeconómicos es crucial para la convergencia de la inflación con las dudas que tenemos del output gap del negative output gap pensamos que este se va a ir a negativo en los próximos la segunda parte de este año y esto va a significar que la economía chilena se va a contraer casi con seguridad o va a estar en torno a cero de hecho el rango ahora está entre 0.25 y menos 0.5 para el año 2023 si hay una recuperación para el próximo año y después se estabilicen valores normales que es el crecimiento tendencial de Chile entre el 3 y 2% del PIB naturalmente después de los retiros una forma de poder reducir la inflación y sobre todo consolidar este ajuste es recuperar los ahorros nosotros estamos suponiendo por lo tanto que el consumo privado se va a reducir este año aproximadamente un 5% lo que muestra la lámina de la izquierda y si vamos a la formación bruta de capital fijo lámina de la derecha vemos que también se va a contraer la inversión el 2023 y también el 2024 pero volver a rellenar los ahorros replenish national saving es fundamental para poder volver a la senda de reducción de inflación y es justamente lo que les muestro acá nosotros pensamos que estas medidas van a hacer que la cuenta corriente se vaya a valores más normales les decía que nosotros podemos aportar un déficit entre 2 y 4% del PIB eso es lo que muestra en esta cifra y obviamente como les mostraba hace 3 o 4 láminas atrás eso ya está ocurriendo entonces para ir terminando mi presentación ya me quedan pocas láminas decir que la política monetaria ha sido contractiva por muchos por muchos trimestres y ha contribuido significativamente además de la ayuda fiscal a bajar la inflación por supuesto nosotros pensamos que vamos en la dirección correcta y si estas tendencias continúan en términos de ajuste al consumo privado y reducción de la inflación la política monetaria partirá pronto en un tren de reducción de tasa de interés en la magnitud y el timing va a depender de lo que nos diga cada reunión del escenario o sea el escenario que nos presente el chief economist en cada reunión y qué implican sostiene esas proyecciones macroeconómicas en la trayectoria de la inflación ese es el mandato nuestro y tenemos que cumplir por eso el board siempre reafirma es una típica frase su compromiso de actuar con flexibilidad con oportunidad etcétera en términos de poder converger la inflación al 3% y considerando múltiples escenarios entonces nosotros de hace unos 3-4 años decidimos en términos de aumentar la transparencia en política monetaria tener un publicar un corredor de tasa de interés ¿qué es lo que hace el corredor? lo que hace básicamente es proponer los distintos escenarios de sensibilidad donde por supuesto hay una trayectoria central que puede ir generalmente por el medio pero este corredor lo que trata de comunicar son una trayectoria esperada pero sobre todo distintos escenarios distintos escenarios entonces quiero irme al upper bound de la parte de arriba del corredor donde y de hecho ustedes pueden ver entre el IPOM el informe política monetaria de marzo y el informe política monetaria de junio hubo una reducción hacia la izquierda que se ve ahí en la gráfica pequeña y de hecho después del informe política monetaria la curva forward la que trata de capturar la inflación esperada se fue al piso del corredor probablemente como resultado una votación dividida de dos miembros del board contra tres la tasa se mantuvo pero fue 3-2 ¿qué nos dice la parte de arriba del corredor en que la política la tasa de política monetaria se va a reducir pero se reduciría a un ritmo mucho más lento que lo que está en el escenario central y esto tendría que ver por ejemplo que tuviéramos sorpresas importantes en la inflación core o en la headline y no cayera tan rápido como nosotros esperábamos o que hubiera alguna sorpresa por aumento de tasa en el mundo desarrollado que genere por diferencia de tasa una depreciación del peso chileno y esa depreciación del peso chileno complique la inflación ese es el escenario el upper bound el lower bound por supuesto es que el output gap sea más negativo el que nosotros pensamos hoy día lo vemos positivo pero que como es un inobservable podría ser alguna variable que no conocemos bien y en este escenario tendríamos que bajar la tasa mucho más rápido y ese sería el piso del corredor por supuesto siempre hay otro escenario el corredor el corredor muestra una trayectoria posible pero pueden haber otras trayectorias entonces les mostramos acá que por supuesto hay un escenario que está fuera de este rango ahora cuál pensamos que tiene alguna probabilidad irnos algo más arriba del corredor en la parte de arriba es difícil en la parte de abajo es poco probable pero existe un escenario en que en que haya un deterioro de las condiciones financieras por ejemplo asociado a que los problemas financieros que vimos en marzo de este año no se resuelvan o no se han resuelto del todo por supuesto apoyado a más por más alzas de la FED que genere turbulencia en el sistema financiero y esto termina finalmente en un escenario tan negativo para Chile y para los países en desarrollo que genere que tengamos que nosotros enfrentar una caída de tasas mucho más significativa parecido al escenario del 2008 hoy día nosotros en nuestro escenario central tenemos incorporado más o menos el 30% o el 40% de lo que pasó en el 2008 eso está en los escenarios de estos corredores que les puse pero ¿y qué pasa si fuera una crisis de verdad que realmente se desatara? no se ve es poco probable pero nunca podemos descartar y por lo tanto eso podría significar que nos fuéramos bajando mucho más rápido esas son todas las alternativas que tenemos entonces para ir terminando y me he gastado exactamente el tiempo que me asignaron la economía chilena ha hecho progreso significativo en resolver los desbalances macroeconómicos acumulados en años recientes esto ha permitido reducir la inflación avanzando en esta convergencia para llegar al 3% y la actividad ha ido desempeñando o más bien evolucionando en línea con las expectativas con una caída eso sí mucho más grande en el consumo privado y la política monetaria después de muchas semestres en que ha sido contractiva o sea piensen ustedes que la tasa real esperada a un año o dos años debe estar entre el 4 y el 5% una tasa real muy alta pero esto ha ido permitiendo reducir estos desbalances y por lo tanto si todo va en la dirección requerida o que hemos delineado pronto no sabemos en qué magnitud ni cuándo exactamente en qué reunión la próxima el mes de julio el Banco Central va a iniciar un proceso de baja de tasa de interés muchas gracias ha sido la exposición de ventaja de ventaja de ventaja de ventaja de ventaja de ventaja